Se da la partida de la sexta del programa clásico Jockey Club de Arequipa. Va saliendo a tomar la punta Quinta Jeren. En el segundo lugar se ubica Jess Clotilless. A cuerpo y medio en el tercer puesto, Caledonia. A medio cuerpo, Lavadesa por fuera. De colera dos cuerpos, Fogosa. Así recorren los primeros 300 metros. Es Quinta Jeren la que marcha en punta. Los primeros 400 en 25 segundos, 50 centésimas. Quinta Jeren adelante, cuerpo y medio. Segunda Jess Clotilless. En el tercer lugar, Caledonia de la mano de Lavadesa. Continúa de colera Fogosa. Van llegando así a la altura de los últimos mil metros. Quinta Jeren marcha en punta. Quinta Jeren lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Jess Clotilless. Los primeros 800 en 49 segundos, 40 y tres centésimas. Quinta Jeren en punta. Tres cuartos de cuerpo. Segunda Jess Clotilless. A cuerpo y medio, Caledonia. A cuerpo y medio, Lavadesa. A cinco cuerpos, Fogosa. Van llegando a los 500 finales con Quinta Jeren en punta. Mantiene medio cuerpo sobre Jess Clotilless. Recta final del clásico Jockey Club de Arequipa. Apareció Quinta Jeren por dentro en punta. En el segundo lugar, Jess Clotilless. A cuatro cuerpos, Caledonia. En los últimos 300 metros, Quinta Jeren marcha en punta. Quinta Jeren un cuerpo. En el segundo lugar, Jess Clotilless. Tercera, Caledonia. En los últimos 150. Quinta Jeren se defiende. Quinta Jeren un cuerpo. Segunda Jess Clotilless. En los últimos 50. Quinta Jeren adelante. Quinta Jeren tres cuartos de cuerpo y llegaron. Segunda Jess Clotilless. A cuatro cuerpos, Fogosa. Luego, Caledonia. Lavadesa. De punta a punta, el clásico Jockey Club de Arequipa. El número cuatro, Quinta Jeren. Con la monta del jinete, Uber Bocanegra. current Jeren. ¡Aprante del día! Akrió. Caledonia. Ďal.